solo aprende temas que no se como parar volando do padre yo vando la banda la puta oscuridad chamo con mi mirada que siempre me aconseja que no pare me relaje gui así sera carnal Solo aprende temas, que no sé cómo parar Volando de espada, yo bandero, bandero en la puta oscuridad Chamo con mi mirada, que siempre me aconseja Que no pare, me relaje y así será carnal Un boca entrando y saliendo de mi boca La provoco y me provoca bien lunático Escribiendo en mi nota, la música me relaja Como los vaisos de mota, la ropa bien tumbado Como el estilo que cargo a la verga La chavala con ninguno me comparo Las pastillas que me duermen, me dejan hipnotizado Una chela bien helada, no le paro hasta mañana Me activo bien temprano, cocino en la madrugada Loco, andé con mamada, si saben aquí quién manda Siempre me la rifo solo, foto no ocupo más nada Puro pinche drogadicto, gomito yo no me aguito Al chile si molamito, con mi mente nos conflicto Una puta me la mamá, no me deja que soy su chico Siempre me piendo bien machina La perga me valió un kilo, homie Ya en el vicio me perdí Por la noche es bien loco, te paniqueado Me pongo a escribir Salen rolas bien machin Me la vivo bien crazy Hoy soy rapper, maleante de calle No hay quien me apantalle La bocina, yo hago que estalle Es inigualable, mi estilo de calle No es para cobardes, lo que de mi sale Es pa' mal y yo solo cosí Maleantes, music para gangsters Puro flow, callejero, grosero Repleto de puro, veneno Haciendo de agua raperos con su pinche estilo culero Solo aprende temas, que no sé cómo parar Volando de padojo, vando a la banda, la puta oscuridad Chamo con mi mirada Que siempre me aconseja que no pare Me relaje, guía, si será carnal Solo aprende temas, que no sé cómo parar Volando de padojo, vando a la banda, la puta oscuridad Chamo con mi mirada Que siempre me aconseja que no pare Me relaje, guía, si será carnal Chamo flexo diablos Empiezo hoy a abrir vocablos Simón, ya saben quién son Puro pinche perra, bravo Simón, siempre bien mal Cantando con mi carnal 8-7-8 perra Y también con el fran Simón, estilo deluxe Satánico como tú Me recuerdan a las reinas Me piden a Belzebú Y a los vatos de tu click A Simón, los traigo de pú Puro flow, antichapetes Y las putas en el tú Los demonios van de noche Y están todos en el club Y que suene bien mal Siempre llena la canal Simón, somos esos locos Que cantan para Satan Siempre clana bien high FB dicen you so cool Solo aprende temas Que no sé cómo parar Voliendo dopado Yo vando a la banda La puta oscuridad Chamo con mi mirada Que siempre me aconseja Que no pare Me relaje, guía, si será carnal Solo aprende temas Que no sé cómo parar Volando dopado Yo vando a la banda La puta oscuridad Chamo con mi mirada Que siempre me aconseja Que no pare Me relaje, guía, si será carnal Siento bien aquí Como efecto de morfina han pasado tantas cosas Y la neto no termina que me ven por ahí Bien prendido en las esquinas, puro loco, puro OG Retumbando en las bocinas que me vale verga Siempre lo que dicen las vecinas Que su hijo ve mi estilo y su hija es mi toxina Que mi micro sabe más que cualquier puta de ardida Lo que tú sabes de mí, la mitad pura mentira Pues son para el barrio rimas de mi diario Cantamos historias que pasan a diario Pura merda humana que está de contrario Tu vato he crecido con bajo salario No soy ni de dios, tampoco del diablo Pero si me muero me buscan abajo Vengo del infierno para eso he comprado Tu puta me buscan en todos los lados Solo prende temas que no sé cómo parar Volando topado y llevando la banda en la puta oscuridad Chamo con mi mirada que siempre me aconseja Que no pare, me relaje, guía, así será carnal Solo prende temas que no sé cómo parar Volando topado y llevando la banda en la puta oscuridad Chamo con mi mirada que siempre me aconseja Que no pare, me relaje, guía, así será carnal ¡Gracias!